El acorazado más grande que tuvo cualquier nación durante la Segunda Guerra Mundial. Pensado para destrozar cualquier cosa con sus enormes cañones. También, los más grandes jamás colocados sobre un barco. El Yamato, en conjunto con sus hermanas, el Musashi y el Shinano, fueron una maravilla tecnológica, tanto para Japón como para el mundo. Así que pónganse cómodos, que hoy hablaremos del Yamato, la gran esperanza del Imperio Japón. Con un Japón fuera de la Liga de Naciones, y por ende renunciando así a cualquier tratado que se haya firmado, el futuro Imperio Japonés tenía la vía libre para poder hacer barcos como quisiera, sin restricciones. El Yamato fue diseñado teniendo en mente que si entraban en guerra con Estados Unidos, no podrían igualar la producción de barcos, por obvias razones. Así que, para poner las cosas parejas, se decidieron hacer pocos barcos, pero que estos pudieran enfrentarse a muchos barcos a la vez y salir victoriosos. Por eso, el Yamato tenía en total 263 metros de eslora y casi 39 de manga, montando originalmente 4 torretas triples de 15.5 centímetros, una en proa, otra en popa, y otras dos en el medio, a babor y a estribor. 6 torretas dobles de 12 centímetros, doble propósito, 8 triples de 2.5 centímetros, y 2 dobles de 13.5 centímetros, ambas para entero. Y, además, sus nueve cañones principales, de nada más y nada menos 46 centímetros. Además, su lindaje no es de menos, 410 milímetros en el cinturón, 200 a 226 milímetros en la cubierta, y otros 650 en las torretas. Una fortaleza flotante prácticamente. Además, contaba con dos catapultos al final, y tenía capacidad para 7 aviones, Nakajima E-8N o E-4N. Japón jamás había hecho, ni siquiera pensado, en hacer un barco de tal envergadura, por lo que se tuvieron que mejorar los castilleros antes de colocarlos en grada. Se eligieron tres castilleros, entre ellos el de Kure, para Yamato. Puesta finalmente en grada el 4 de noviembre de 1937, lanzada el 8 de agosto de 1940, y finalmente comisionada el 16 de diciembre de 1941. Cabe destacar que su construcción se llevó a cabo en completo secreto. Se colocaron cortinas enormes en los castilleros para evitar el espionaje, además de que se tenía controlado a las personas que trabajan en el proyecto. Se une a los acorazados Nagato y Mutsu en la primera división de acorazados, en febrero de 1942. El almirante Isoroku Yamamoto la convierte en el buque insignia de la flota combinada. Sale de la vía de Hiroshima, el 27 de mayo, para prepararse para el ataque Midway. Este ataque fue un desastre para Japón, perdiendo cuatro de sus mejores portaaviones, además de los pilotos y bienes experimentados. Sin embargo, los acorazados no jugaron ningún papel relevante en la pelea, y para el 5 de junio, Yamamoto se retira con los sobrevivientes de la batalla. Luego de retirarse de Akure, Esmo vía a Truk, el 17 de agosto de 1942. El 8 de mayo, se arpa nuevamente a Akure para reparaciones generales, llegando el 14 de mayo, y en donde se quedaría más de una semana en dique seco. Finalizadas las reparaciones, se arpa a Japón, y se queda nuevamente en dique seco para modernizaciones. Vuelve a Truk el 16 de agosto de 1943, en donde se juntaría con flotas de acorazados y portaviones para parar los ataques americanos de Taragua y el atolón de McKean, además de otra misión para interceptar la Fuerza de Tareas 15. Luego de recibir información de que Pearl Harbor casi no tenía barcos, la flota es movilizada hacia Guaque, pero no hubo ningún ataque, y regresa a Truk el 26 de octubre. Para diciembre, escolta un convoy desde Truk hasta Yokosuka. Gracias al enorme blindaje que tenía el Yamato y el Musashi, ambas fueron usadas como transporte de tropas, su primera misión así fue el 25 de diciembre, llevando tropas y equipos a las Islas Almirantazgo. En el camino, fueron interceptados por un submarino americano, que dispara cuatro torpedos al Yamato, impactando solamente uno, y haciendo que grandes cantidades de agua entren a las torretas traseras del acorazado. Dora llegara a Truk, donde el Akashi realiza reparaciones temporales. Luego realiza su travesía de vuelta a Kure, el 10 de enero de 1944. Durante este periodo, en el que no hizo mucho que digamos, y sumado al hecho de que era considerado también el barco más cómodo de la armada japonesa, el Yamato, recibió el apodo de Hotel Yamato. Llega a Kure para las reparaciones seis días después, y sale el 3 de febrero de 1944. Se consideraron un par de opciones para mejorar el blindaje contra torpedos, pero fueron rechazadas, porque el Yamato desplazaría mucho más. Casi finales de febrero, ambas hermanas, el Yamato y el Musashi, fueron asignadas a la primera división de acorazados de la segunda flota. Luego de volver a Kure para mejoras en su radar y antiaéreas, removiendo las torretas que estaban en el medio de 15.5 centímetros, y reemplazándolas por tres pares de cañones de 127 milímetros antiaéreos, en doble montura, ocho triples y 26 simples de 25 milímetros antiaéreas. Sale por fin el 18 de marzo y empiezan las pruebas de mar, el 11 de abril. Finalmente deja a Kure el 21 de abril, cargando soldados y material hacia Okinoshima, dirigidos para una misión en Manila. Para principios de junio, el Yamato y su hermana fueron usadas como transporte de tropas, esta vez para reforzar una fortaleza y defensas navales en la isla de Biak. Sin embargo, esto fue cancelado luego de ataques de portaaviones sobre las Marianas, y los japoneses decidieron atacar en un golpe definitivo a los americanos. Sin embargo, sus fuerzas eran inferiores y menos experimentadas. Luego de separarse de la flota con su hermana, ambas fueron a reforzar municiones y combustible, además de remover todo objeto inflamable. Las tripulaciones dormirían sobre tablones de madera, que en caso de ser necesario, pudieran ser utilizadas como materiales de reparación. Pensaban en todos los japoneses. El Yamato, junto con una fuerza de corazados compuesta por el Congo, Nagato y el Musashi, además de 11 cruceros y destructores, salpan rumbo al sur, a las Islas Linga, llegando entre el 16 y el 17 de julio, en donde, por falta de combustible, la flota se caería allí por tres meses. Entre el 22 y el 25 de octubre, la Fuerza Central, también conocida como Fuerza A, o Primera Fuerza de Ataque, en la que estaba el Yamato, toma parte de una de las batallas navales más grandes de la historia, la Batalla del Golfo de Leite. La batalla se desencadenó como una respuesta japonesa a los desembarcos americanos en la isla de Leite. Pintado de negro, el Yamato se encontraba en camino a Leite, cuando, el 23 de octubre, dos submarinos americanos atacan la flota. Lograron hundir a dos cruceros pesados clase Takao, incluyendo la nave insignia Atago, además de dañar un tercero. El mando fue pasado al Yamato. Cabe destacar, que la batalla del Golfo de Leite fueron un conjunto de batallas diferentes, entre ellas está el mar de Shibuyan, en donde la flota perdió tres cruceros más, viajando a la flota casi sin cobertura aérea. Los aviones del USS Essex volaron sobre la flota, logrando impactar tres bombas sin daño serio alguno. La que sufrió más aquí fue el Musashi, quien fue hundida, luego de 17 bombas y 19 torpedos, dándole la idea a los americanos de lo que le costaría hundir al Yamato. Luego, otra batalla, la Batalla de Samarro. Sigue siendo parte del conjunto de batallas de Leite. En esta, luego de que los americanos se acrillieran un señuelo, el Yamato y la flota atacó a los barcos apoyando el desembarco. Esta, fue la primera vez en que el Yamato dispararía sus enormes cañones hacia otro barco. Luego de confirmar un impacto sobre el USS Gambier Bay, torpedos son avistados en dirección hacia el Yamato. Este deja la batalla para evitar los torpedos, pero no logra volver a tiempo. Kurita, pensando que se encontraba ante un grupo de portaaviones grande, decidió retirarse a la batalla. Loran hundió un portaaviones de escolta, además de tres destructores, y otro portaaviones de escolta por un ataque a Kamikaze. En la retirada, la visión de acorazados fue desmantelada, y el Yamato pasó a ser la líder de la segunda flota. El 21 de noviembre, mientras transitaban por el mar del este de China, un submarino estadounidense los ataca. El Yamato sale ileso, pero el acorazado Congo y el destructor Unakase se hunden. Luego de llegar a Kurita fue reparada, y sus anteriores mejoradas. Como dato curioso, el Yamato estuvo muy cerca de un enfrentamiento con su contraparte americana, el USS Iowa. Luego de ser transferida a diversas divisiones, pasando desde la primera de acorazados a la primera de portaaviones. El 19 de marzo de 1945, varios portaaviones estadounidenses, como el Enterprise, Yorktown, y el Intrepid, envían los aviones a Kurita. El Yamato, afortunadamente, recibe solo un daño menor. El 1 de abril, los estadounidenses invaden las islas de Okinawa. La respuesta japonesa fue la operación Ten Ichigo, Operación Cielo 1. Una operación kamikaze, que involucraba a 8 destructores, el crucero Yahagi y el Yamato. El plan, era que el Yamato encallaría en Okinawa, y funcionaría como una batería costera inundible. Para esto, habían llenado sus depósitos de municiones, y solo cargaba el combustible necesario para llegar, pero no volver. Sarpa lista, el 6 de abril de 1945. Como es de esperarse, los estadounidenses habían descifrado el plan de los japoneses, y luego, un par de submarinos confirman el movimiento de la flota, además de comunicar la posición a los portaaviones. Luego de un pequeño contacto con hidroaviones, son detectados cazas F-6F Hellcat, a las 10. Esto, para evitar que cazas japoneses evitaran el ataque, pero, como no hubo dichos aviones, no pasó nada. La primera gran formación de aviones se detectó a las 12 y media. 280 aviones, tanto bombarderos y torpederos, aparecen en radar. La flota empieza a rodear al Yamato, para proporcionar defensa antiaérea. Durante los primeros minutos de combate, el Yamato no resulta golpeado. Las dos primeras bombas caen sobre ella a las 12 y 41, y destroza un par de defensas antiaéreas, y otra cae en la sala de radar. Cuatro minutos después, el primer torpedo impacta al lado izquierdo sin daños graves. Otro par de bombas caen sobre la torreta de 155 milímetros de popa, dejando grandes daños en las municiones de las torretas. Finalmente, otros tres torpedos impactan, dos cerca de la sala de máquinas y de calderas, y el tercero no se sabe bien en dónde. Luego de 17 minutos de bombas y torpedos, la primera oleada de aviones regresa a sus portaaviones. El Yamato ahora tenía una inclinación de 5 a 6 grados, hacia Vabor. Sin embargo, sistemas para inundar otros compartimentos del barco redujeron la inclinación a un grado. Una sala de calderas fue inutilizada, por ende, reduciendo un poco la velocidad del acorazado. También, muchas personas de la tripulación que controlaban las antiaéreas sin protección, habían muerto por las metralletas de los aviones, por lo que algunas de las antiaéreas ya no servían, o no por lo menos a máxima capacidad. A la una de la tarde, empieza el infierno de nuevo. Nuevamente los bombarderos caen sobre el Yamato, y los torpedos se acercan por todas las direcciones. En un intento de frenar a tantos aviones, las torretas principales cargan los proyectiles de tipo 3 o colmena. Estos explotaban a más o menos un kilómetro del barco, haciendo que Metralla diera sobre los aviones. Sin embargo, esto no hacía mucho realmente, y los aviones cayeron sobre ella igualmente. Una bomba cae en una sala, e inicia un fuego, otra cae en la sala de máquinas, otras dos en distintas salas del acorazado. Luego de las bombas, la inclinación aumentó peligrosamente, a 15 o 18 grados a favor. Las medidas contra inundación, lo redujeron a unos 10 o 5 grados, tampoco mucho mejor. Con este ataque, el Yamato ya no podría ser sus cañones principales. 40 minutos después del segundo ataque, comienza el tercer y último ataque. Cuatro bombas más caen sobre la superestructura, matando a casi todas las personas que manejaban las armas de 25 milímetros. Otras bombas caen cerca pero sin dar, y aflojan el blindaje. Por lo que llega el turno de los devastadores torpedos. Cuatro logran impactar, tres en el lado derecho, y el otro en el izquierdo. Los cuatro aumentan la cantidad de agua que entra, además de dañar varios compartimentos, y atrapar a mucha gente en estos. A las dos, se da la orden de abandonar el barco, y el Yamato ya no podía más. Iba tan solo 10 nudos, y se está inclinando. Los fuegos se estaban saliendo del control, y las alarmas sonaban por todo el barco. Una de ellas, advertía que había mucho calor en las municiones de las torretas principales. Esto pese a que se inició un proceso para inundarlas. Las bombas habían sido puestas fuera de servicio. A las 2 y 20, la electricidad se corta, y sus anteairas caen en el agua. Tres minutos después, el Yamato ya se ha volteado, y las que alguna vez fueran las torretas del acorazado más grandes del mundo, empiezan a caer al fondo del mar. Cuando de repente, uno de los almacenes de prueba revienta, viajando una nube de hongo de 6 kilómetros de altura, visto hasta 160 kilómetros del desastre en Kyushu, dando una vista de lo que sería Hiroshima y Nagasaki, en un futuro no tan lejano. Tan solo de 177 personas, de las 3.332 a bordo, logran sobrevivir, y son rescatados por destructores japoneses que se retiran a Japón. Desde el primer ataque, a las 12.37, hasta las 2.23 horas de su hundimiento, el Yamato, había resistido nada más y nada menos, que 11 torpedos y 6 bombas, quizás incluso más, pero sin confirmar. Al llegar la información a Japón, la mayoría de las fotos y documentos, entre otras cosas, del Yamato, fueron destruidas, por lo que, solo hoy, se conocen pocas fotos. Los videos que se encuentran, son principalmente de películas o de animes, que no es que ayuden mucho, pero te dan la idea de cómo es el marco. Su mera presencia, ya significó mucho para los japoneses, ya que este, era un enorme logro de la ingeniería, ya sea japoneses como mundial. Si quiera, conseguir su velocidad, era un logro considerable. Ya ni hablar de las miras, radares, entre otras muchas cosas, que cargaba el Yamato. Si a que ocurre, hay un museo, en donde hay un modelo a escala 1.10 del Yamato. Además, ha sido el foco de atención, de varios documentales, y algunas películas. Como la película del 2005, o Tokutachi no Yamato, en español, los hombres del Yamato. Además, ha adaptado a distintas formas, en varios animes, desde un acorazado super futurista, como en Space Battleship Yamato, o en Aoki Hagane Norpeggio, hasta una versión femenina, en este último anime, y en Candy Collection. Luego de varias expediciones, buscando los barcos hundidos, del imperio japonés, se encuentra al Yamato, a 290 kilómetros, al suroeste de Kyushu, bajo 340 metros de agua, separada en dos piezas. Se planteó la idea de levantarla, y recuperar los cuerpos. Sin embargo, se decidió dejarla como está, y que siga descansando, junto con su tripulación, en el fondo del Pacífico. ¡Gracias!